¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy el tema que vamos a analizar es la pensión garantizada universal y su financiamiento. Recordemos que esta iniciativa está dividida justamente en dos proyectos. Uno que hace referencia al fondo del mismo y el otro que dice relación con cómo se va a pagar, de dónde se van a obtener los recursos para poder justamente cancelar esta pensión garantizada universal. Antes de entrar en la conversación, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. La Comisión de Hacienda aprobó el mensaje que reduce o elimina exenciones tributarias, iniciativa complementaria al proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal, PGU. La propuesta, que fue objeto de diversas indicaciones, busca dotar de un financiamiento más permanente al sistema a través de una reducción o eliminación de exenciones tributarias. La idea es incorporar a las arcas fiscales recursos por el 0,35% del Producto Interno Bruto. Esto se destinará a completar el financiamiento total del proyecto de la PGU, que considera dineros equivalentes al 0,95% del PIB. En esta línea, cabe consignar, se espera llegar a un gasto de 4,2 billones de pesos al año 2050 cuando el sistema esté en pleno régimen. Lo anterior explica que el debate estuviese marcado por la necesidad de contar con ingresos permanentes para financiar los referidos gastos permanentes, que significará la implementación de la iniciativa. Y ahí teníamos los principales antecedentes de lo que ha sido la discusión de esta normativa en la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a conversar acerca de ello con el diputado Cosme Mellado, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputado Mellado, gracias por estar junto a nosotros en esta oportunidad. Hola, aquí es un gusto saludarlo. Diputado, vamos de inmediato al detalle, a lo que significa este proyecto que, qué duda cabe, es un avance bastante importante respecto de lo que hoy hay. Se ha debatido si es la fórmula definitiva o no, si es lo que realmente la gente necesita, fundamentalmente considerando que las pensiones hoy día son muy bajas en Chile, pero lo que no se puede desconocer es que es un avance respecto a lo que existe hoy día y que no se ha hecho prácticamente en los últimos cuatro o seis años. Sí, tiene mucha razón usted. Lo extraño sí que aparezca cuando estamos previo a una elección y posterior al anuncio que hizo el presidente de seguir discutiendo post-elecciones. Creo que es fundamental también que este tema se aborde en su integridad, lo que significa también no solamente el anuncio, sino que también de dónde aparecen los recursos. Creo que es fundamental también tener la tranquilidad y la certeza de cómo se financia hacia el futuro. Sí, en ese sentido, diputado, se ha hablado mucho de la dicotomía entre lo que significa el ingreso, digamos, permanente para financiar esto y los ingresos transitorios que podrían, digamos, ser un aporte importante en la primera parte de implementación de un proyecto de estas características. Allí todavía parece que hay mucho paño que cortar. Sí, tiene razón, porque a gastos permanentes, lógicamente, ingresos permanentes. Eso es lo natural. Pero también tenemos que tener la tranquilidad nosotros, al menos la Comisión de Hacienda, de que el informe que nos entregue el Ministerio y también la Dirección de Presupuestos y también, lógicamente, dónde van a ser los recursos, cómo se da la tranquilidad hacia adelante. Una cosa es el anuncio de hoy y otra cosa es que, efectivamente, en los próximos tiempos también se continúe financiando un anuncio que nosotros sabemos que es bueno, que beneficia, lógicamente, a más de dos millones de pensionados, a dos millones doscientos mil y algo. Creo que es un anuncio que hay mucha gente que lo está esperando. Pero también hay algunas situaciones que queremos aclarar. Nosotros presentamos una serie de indicaciones en la Comisión, en forma transversal con otros diputados. Creemos que también es bueno que el gobierno se allane a poder revisarlas, porque de esa forma también tenemos un proyecto que no solo dé tranquilidad a los pensionados, sino que también al futuro gobierno. Hay muchos parlamentarios en ese sentido, diputados, que han planteado, parlamentarios de la oposición, que han planteado el hecho de que, claro, este proyecto no los deja 100% satisfechos, pero que es muy difícil negarse a una iniciativa de estas características, por lo que decíamos inicialmente, porque se lleva mucho tiempo esperando un proyecto en esta línea. Sí, efectivamente. Nosotros creemos que este anuncio no le llega mal a mucha gente. Es cierto que hoy día tenemos pensiones paupérrimas y mucha gente que ve con preocupación el futuro con respecto al tipo de pensión que tiene hoy día. Pero estamos hablando también de que hay que ser realistas y comunicacionalmente poder entregar bien la información. Por ejemplo, ¿qué pasa con las pensiones básicas solidarias? No se aumentan como la gente a lo mejor puede suponer. Lamentablemente, desde aquellos que tienen 176.000 solamente aumenta cerca de 9.000 pesos hasta los 185. Y con respecto a quienes no tienen 65 años, también es preocupante, sobre todo, yo presenté una indicación con respecto a que no están incluidos, por ejemplo, las personas que tienen pensiones por invalidez bajo los 65 años. Y esas personas son personas vulnerables, son personas que no pueden fácilmente obtener, difícilmente pueden obtener recursos adicionales. Por lo tanto, creo que es fundamental también atender esa demanda y no dejar en el aire este tipo de situaciones que son lamentables porque son los más vulnerables de los vulnerables. Por lo tanto, si bien es cierto, apunta a un grueso de la población como son los más de 2 millones de pensionados, también es bueno atender lo que ocurre con otro segmento y no se focalice y no se termine al final con la letra chica, Guillermo. ¿Cómo se le explica, diputado, a la ciudadanía estas diferencias de opiniones que hay? Porque en el Ejecutivo y los parlamentarios de gobierno dicen que este proyecto está ya absolutamente financiado, que la discusión es más política que de contenido. Mientras que ustedes como parlamentarios de la oposición dicen, claro, hay financiamiento hoy para el punto de partida, pero no hay un financiamiento total como para poder, digamos, garantizar que esto a futuro va a ser lo suficientemente sostenible en el tiempo para poder pagar lo que significa este monto de dinero que es bastante importante. Se lo planteo de otra manera, ¿las exenciones tributarias de las que habla el gobierno son suficientes para financiar esto o definitivamente va a faltar plata? Esa es la discusión que tuvimos también esta semana. Creo que es también bueno entenderlo. De que nosotros sabemos que la exención tributaria apunta lógicamente a un ingreso gradual en el tiempo y permanente, pero también a qué segmento está apuntando, a dónde busca en este caso el gobierno a la exención tributaria. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que el gobierno no discrimina de alguna forma con respecto a quiénes son los que pueden ser afectados por esta exención tributaria. En este caso, por ejemplo, para lograr mayor recaudación se requiere, lógicamente, disminuir esas exenciones o terminar esas exenciones. Pero si apunta, por ejemplo, a aquellos que tienen viviendas con subsidio habitacional, es imposible entonces que se esté abordando de buena forma, porque quiere decir entonces que se está dando subsidio por un lado y se le está aplicando la medida por otro lado de recaudación. Creo que eso hay que revisarlo, son parte de las indicaciones. Es bueno que la ciudadanía los conozca. Creo que el tema de la recaudación en materia de exención tributaria podría apuntar un poco más allá. Nosotros hace un tiempo atrás, como oficina parlamentaria, le presentamos al exministro Briones, en su momento, una carpeta de asesores de mi distrito que estaban preparados para poder presentar antecedentes con respecto a cómo recaudar con mayor exención tributaria con respecto al tema inmobiliario. Y resulta que hoy día solamente dice que el gobierno dice que pueden llegar hasta la mitad, o sea, hasta el 65 al 32,5% pueden disminuir. ¿Por qué no apuntar más allá cuando ahí sí que existen ingresos permanentes producto de esta exención tributaria? Creo que esa figura es posible, es cuestión de atreverse y para eso el gobierno tiene que también tocar a los de su sector. Y en este caso son mayoritariamente del sector inmobiliario. Ahora hay otro tema que se abre, que está quizás detrás de esta iniciativa y que muchos han planteado no se toca, que es el hecho de que las AFP continúan, digamos, en ese sentido funcionando. No hay modificaciones respecto a lo que significa la labor que estas desarrollan. Sabemos que no es materia de este proyecto de ley, pero es un tema que está pendiente y que ha sido un anhelo de buena parte de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con eso? Y se lo pregunta como parlamentario, en este caso, pensando ya en el próximo gobierno, porque está claro que durante este gobierno el tema de las AFP no se va a tocar. ¿Allí hay una deuda pendiente todavía, diputado? Sí, nosotros creemos que es fundamental también abordarlas de buena forma. Es cierto que hay algunos economistas que andan anunciando que no es fácil terminar con las AFP de un plumazo. Puede ser efectivo, pero gradualmente se puede lograr esos objetivos. Creemos que es fundamental tener claro que la ciudadanía no es que las figuras de las AFP no les guste, sino que simplemente se cansaron de que estas empresas o controladoras o administradoras de los fondos de todos los chilenos terminen buscando figuras para poder cobrar comisiones en forma permanente. Creo que eso afecta hoy día a la situación que tienen hoy día los trabajadores y los cotizantes. Creemos que basta ya de esta cotización forzosa, que al final lo único que permite es que aquellos que controlan los fondos de las AFP sigan haciendo negocios inescrupulosos en algunos casos. Se ha detectado que han invertido en empresas que van a pérdida y lo único que pierden son los trabajadores y ellos siguen cobrando sus comisiones. Creo que esta figura y este modelo de las AFP está, yo diría, de alguna forma cumpliendo su última etapa. Está, yo diría, a puertas de ir terminando. Pero ya veremos cómo tenemos una propuesta distinta junto al nuevo gobierno del presidente Boric para decirle a la ciudadanía que tiene que haber alternativas, que la gente no tiene por qué cotizar en forma obligatoria en una sola figura que pueden haber otras alternativas. Y creo que esa es la forma que vamos terminando de a poco con el sistema de AFP. ¿Y este va a ser quizá, ya para ir terminando, diputado, el próximo, o quizá el gran desafío que va a tener el próximo gobierno? Sí, creo que es un gran desafío porque tiene que ver con las pensiones. Nosotros sabemos que en el año 2000 aproximadamente se anunció a través del Mercurio de que en este año, hace dos años casi, en el año 2020 estarían recibiendo el 70 o el 100% de las últimas pensiones los cotizantes. Por lo tanto, se le mintió al país, se le faltó el respeto a la ciudadanía. Ahí tenemos una figura, ¿no es cierto?, donde las AFP se convirtieron simplemente en aquellos que se dedicaron a invertir la plata de los trabajadores sin importar cuánta era la pérdida, sin importar cuánto era el efecto en las futuras pensiones. Por lo tanto, hay que ver también una figura de un nuevo sistema general de pensiones que realmente responda a los futuros pensionados y a los actuales pensionados, como por ejemplo, aportes desde el Estado, aportes del empleador y, por supuesto, que tiene que haber aportes del trabajador. Esto es un gran desafío que tenemos como país y creo que si queremos tener buenas pensiones para nuestros futuros pensionados, valga la redundancia, creemos que es fundamental también que haya aportes adicionales. De lo contrario, con lo que ya existe, no podemos esperar resultados distintos. Perfecto, diputado Cosme Mellado, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Y seguimos en esta edición de Puntos de Vista hablando respecto a esta pensión garantizada universal y su financiamiento. Para ello, vamos a establecer el diálogo con el diputado Frank Sauerbaum, que gentilmente nos acompaña en esta oportunidad. Diputado, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muy bien, pues. Muchas gracias por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este proyecto de ley porque, bueno, son dos iniciativas. Una que establece directamente lo que es esta PGU y otra que apunta al financiamiento. Y se ha generado un debate respecto a si el proyecto está o no lo suficientemente financiado. Ya parece que quedó atrás el tema respecto a si es necesario o no contar con un proyecto de estas características. O mejor dicho, la polémica que se había generado en orden así, el momento o la oportunidad para impulsar un proyecto de este tipo era el correcto. Pero eso ya quedó zanjado y ahora el debate está en cómo finalmente se paga esta pensión. Sí, a ver, yo quiero explicar por qué se ha tratado de instalar, ¿cierto?, de que el gobierno debió haber presentado este proyecto en conjunto con el financiamiento. Pero la real razón de por qué el gobierno no lo hizo fue que hace unos meses atrás se presentó la ley corta de pensiones junto con el financiamiento. Y finalmente la comisión de trabajo, a la cual yo mismo pertenezco, se le hicieron un par de indicaciones y el proyecto aumentó con esa misma comisión con una indicación en mil millones de dólares. Por lo tanto, se puso en cuestión el financiamiento automáticamente y finalmente el proyecto murió. Entonces, ¿el gobierno qué es lo que quiso? Primero, se paró, ¿cierto?, el financiamiento del concepto que es tener una pensión garantizada universal como un derecho. Y por lo tanto, eso fue lo que se aprobó, ¿cierto?, esta semana, el día lunes. Y esperamos que el financiamiento se aprobe durante estos días. Pero el concepto de tener una pensión garantizada universal por el Estado que le diga a los chilenos que van a poder tener la tranquilidad de tener un piso mínimo es lo que el gobierno, ¿cierto?, quiso primero asegurar. Ahora, yo, sinceramente, nadie me ha dicho a mí, ni yo he podido escuchar cuál es la falta de financiamiento que se ha tratado de instalar. Porque la verdad que, mire, voy a tratar de dar algunas cifras muy brevemente, pero este proyecto cuesta un 0,9% del PIB, del Producto Interno Bruto. El proyecto primero tiene la mitad de eso, más de la mitad de eso, el 0,5% ya está financiado para este año 2022, producto de la Ley de Presupuestos del año 2021 para el 2022, que dejamos aprobado porque suponíamos que se iba a aprobar la Ley Corta de Pensiones y, por lo tanto, cuenta ya con una cantidad de recursos importante. O sea, el 0,5% de ese 0,9% ya está financiado. Ahora, hay un fondo de reserva de pensiones que el Estado tiene, ¿cierto?, que va a colaborar con un 0,1% y el otro 0,30% se va a hacer a través de estas exenciones tributarias que no pagan los más ricos y se van a hacer una serie de eliminaciones de estas exenciones tributarias, entre ellas la que más destaca, el alza de la tasa de impuesto único a las ganancias de capital, que se aumentaron a un 10% en vez del 5% que venía en la Ley Corta de Pensiones. Entonces, el proyecto está financiado. A lo mejor, lo que la oposición se refiere es que ellos quisieran, ¿cierto?, que en el mediano plazo pudieran tener una alza, ¿cierto?, de estos 185.000 a otros números, pero eso va a depender de una reforma tributaria distinta. Y yo también quiero contarte que estas exenciones tributarias que nosotros estamos hoy día definiendo ya se venían conversando hace dos años atrás. Por eso a mí me sorprende que algunos diputados digan que no se habían visto, que no se habían discutido. Esto lo conversamos hace dos años atrás con el ministro Briones, cuando él era el ministro de Hacienda y él nos hizo una presentación de una serie de exenciones tributarias que suman en total 4.500 millones de dólares al año. Por lo tanto, nosotros esperamos que este proceso se discuta rápidamente y ojalá el Senado también lo apruebe para empezar a pagar la pensión, ¿cierto?, en el mes de febrero. ¿La discusión, entonces, diputados, es más política que técnica, como lo está planteando el Ministerio de Hacienda? ¿Vale decir, hay más un tira y afloja, un muñequeo ahí de oposición y gobierno en la tramitación de este proyecto, más que argumentos, digamos, de fondo, argumentos numéricos, que es a lo que apunta el financiamiento en sí? Mire, a uno le cuesta decir esto, pero la verdad que este es una cámara política, por lo tanto el cuestionamiento más bien, ¿cierto?, viene de esa área más que el técnico. Los números los tenemos todos, y bueno, si algún diputado de oposición no lo tiene, debiera solicitarlo, porque los números están muy claros, los números no mienten. Ahí están, ¿cierto?, los financiamientos y cómo se va. Incluso el gobierno hizo una proyección de este gasto, porque fíjate que este gasto va a sufrir una alza en el año 2028 al 2034, al 0,95% del PIB, pero después va a tener una baja en el año 2040. Por lo tanto, todo eso está proyectado y está absolutamente visto. Ahora, yo entiendo que a la oposición le cuesta entender y le cuesta aceptar que sea un partido, ¿cierto?, o que sea la centro-derecha la que deje como un derecho establecido esta pensión universal, que siempre ha sido una lucha permanente de ese sector, pero también no hay que actuar con mezquindad ni con pequeñeces, porque también la centro-derecha, cuando empezamos a discutir los retiros, yo mismo fui uno de los que dijo que el gobierno debía darle a la gente una pensión garantizada universal, o una pensión universal, como la llamamos en ese momento, para darle una razón para la que dejen sus recursos en las AFP y no los saquen. Porque hoy día también, digámoslo, hay más de 2 millones de personas que van a recibir esta pensión, pero de esos 2 millones hay 500.000 que no han recibido nunca una ayuda previsional, nunca, de parte del Estado. Y eso es muy relevante para una persona de clase media como profesor, como cualquier persona, ¿cierto?, de clase media que tiene una pensión entre 630.000 pesos, ¿cierto?, que van a recibir los 185.000 pesos completos, y entre 630 y un millón de pesos que van a recibir una proporción de esa ayuda. Por lo tanto, esta también es una ayuda directa a la gente de clase media y sobre todo a las mujeres que reciben siempre una pensión menor. Acá hay una serie de temas también que se abren, aristas, que están de una u otra forma entrelazadas con este proyecto, y usted mencionó una de ellas, que es el hecho de que la gente no siga sacando sus dineros desde las AFP, de los fondos de pensiones. Eso quiere decir que de una u otra forma, o lo sabemos, es que este proyecto no toca el tema de las AFP, y que, digamos, otra de las aristas que se ha abierto, la discusión que sigue pendiente respecto a si las AFP tienen que continuar, hay que terminar con ellas, hay que modificarlas. Me imagino que esa discusión queda para el próximo gobierno. A ver, hacer un poquito de memoria, porque fíjate que justamente esta semana vamos a dar una torta, porque la reforma al sistema de pensiones de Chile lo aprobamos en dos años en esta Cámara de Diputados, y está en el Senado, que no fueron capaces de avanzar ni llegar a un acuerdo. Y yo lo lamento profundamente, porque ahí sí habían reformas a la industria de la AFP muy contundentes, y la gente se olvida, pero nosotros aprobamos, por ejemplo, un aumento de la competencia en las AFP para que disminuyeran los costos de las comisiones, aumentamos, ¿cierto?, disminuimos los niveles de encaje para que más empresas pudieran competir, dimos la oportunidad de que sean los propios trabajadores que se pusieran de acuerdo, y ellos mismos establecieron un sistema previsional común, y una serie de cosas que se hicieron en esa reforma, y que por algo se aprobó en la Cámara de Diputados, porque hubo un consenso generalizado de que era un buen proyecto, y pasó al Senado, y el Senado, yo no sé qué temor le tiene a la industria de la AFP, pero finalmente no movieron un dedo para poder hacer esta modificación. Yo entiendo que el nuevo gobierno tendrá una nueva tarea, ¿cierto?, y un nuevo proyecto, y lo valoremos en su mérito, pero lo que sí yo le doy un mensaje inmediatamente al nuevo gobierno es que nosotros vamos a defender la propiedad de estos recursos de los trabajadores, sí o sí. O sea, no van a haber votos, y se lo digo muy claramente, porque aquí el nuevo gobierno no va a tener mayoría parlamentaria, y no van a haber votos para quitar la propiedad, ¿cierto?, de los fondos de los trabajadores. Si se hace un sistema distinto, en donde pueda haber un ente estatal, no hay problema, pero los trabajadores debieran tener la libertad para definir dónde van a tener sus recursos previsionales hacia el futuro. Perfecto, diputado, le agradecemos el haber conversado con nosotros, un tema que, lo decíamos, tiene muchas aristas, claro, estamos ahora centrados en lo que es esta pensión garantizada universal y cómo se financia, pero detrás hay un tema de pensiones que sigue abierto y que va a seguir siendo objeto de discusión y debate en este Congreso, y particularmente en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Diputado Franz Aguero, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Esta pensión garantizada universal es una tremenda noticia porque establece un principio. Después los futuros gobiernos esperamos que sigan subiendo esta pensión garantizada universal, pero hoy día establecerla es sin duda una buena noticia para nuestros adultos mayores. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista abordando un tema tan importante como son las pensiones, cómo mejorarlas y particularmente este proyecto de pensión garantizada universal. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!